Reiki es una chica que sale de una tumba poco profunda Llega un pequeño pueblo en donde está en busca de su asesino Pero se da cuenta que todos son sospechosos Así que tendrá que buscar que es lo que realmente le pasó Un mundo consumido por la guerra entre vampiros y humanos Una guerra totalmente sin cuartel En donde los vampiros se han infiltrado totalmente en la sociedad humana Donde la humanidad tendrá que empezar a buscar Una solución Aunque esta guerra no será nada fácil No, 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 no Una organización llamada Helsing que se encarga de matar a los vampiros Llega un pequeño pueblo de Inglaterra En donde el ejército es el lugar Las armas humanas no pueden contra estos no muertos La directora de esta organización integra Manda su mejor arma Al vampiro Alucard Que derota a este vampiro Pero también convierte a una chica policía que quedaba ahí En una draculina Ya que era la única opción Que después ella pasa a formar parte de esta organización Ellos tendrán que enfrentar a otros seres de la noche A otros no muertos Y a los que ellos convierten Llamados Golems Incluso enfrentarse Contra el mismo Vaticano En algún momento Y contra algún padre en específico Que quedaría la cabeza De Alucard Para este mes De terror Tres historias Que realmente Son muy buenas mis géneros Mi hermano Helsing Nos come Big War Y Rachel Reichen Los tres por parte de Vitorial Camite Grandes recomendaciones Para este mes de terror Gracias